¿No deberías utilizar la calculadora? Bah, la calculadora es de cobardes. Si tengo 100.000, me llevo una. Presidente, la señora Merkel le reclama. ¡Otra vez la pesada esa! Pero si ya le he dicho claramente que... Si eso ya nosotros vamos haciendo. Pásamela. No, no, presidente. Está aquí. ¿Cómo? ¿Qué está aquí? Seguro que viene a tocarme los presupuestos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay! Mariano, ¿qué collón en pasa amb el dèficit? Prou de durar llargues. ¡Ons son los dos presupuestos! Nos has pillado a punto de quemar unos rasrojos para ahorrar en calefacción. Soraya, bonita, sírvele una copita de vino a la señora. ¡Oh, sí, claro! ¡Enseguida se lo preenso! ¡No, no, no, no! ¡No cal, tanque! ¡Només voy a ver ratalladas! ¡Tranquilen, tranquilen! Nuestro ministro de Economía está trabajando en ello, pero, claro, lo está haciendo a mano y así consumimos menos electricidad. De guindos, no gastes boli, que Montoro tiene que redactar la subida del IVA. ¿Y hace el favor de ir al médico? No, 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 no. Tenemos que reducir el gasto sanitario. Total, solo es puto un poco de sangre. Ya ve, solo es puta. Como ve, estamos haciéndolo este mes. Sí, nos estamos apretando los cinturones. ¿Quién es? ¿Et refereixes amb aquel senyor amb corbata d'allà que està remenant les escombraries? Aquí ya no se tira nada más. ¿Eh? Se acabó el desplifarro socialista. Sí, muchos españoles se alimentan de albóndigas de papel de periódico. ¿Qué le parece? Es pot millorar. A Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, només llepaven pedres. ¡Ah, muy interesante! Tomo nota. Ángela, de verdad, muchas. Muchas gracias, de verdad. No sé qué sería de nosotros sin alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Sí, sí, sí! Ha sido genial la idea de disfrazarnos. Ahora, lo mejor ha sido poner un actor en el contenedor. No era ningún actor variado. Bueno, lo importante es que se lo ha tragado. ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Oh, no! ¡Nosotros no! ¡No! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen! ¡Au fidesen!